Durante 2019, la empresa provincial de transporte de Cienfuegos dejó de trasladar más de 6.252.000 pasajeros como consecuencia de la baja disponibilidad de combustibles. Desde septiembre y hasta el final del año, los puntos de embarque se convirtieron en la tabla de salvación para los viajeros. Transportamos 16.750.400 pasajeros por estas vías. ¿Es superior a otros años? Es superior en más de 3 millones en años anteriores. ¿Y en el mes de enero de este año? En el mes de enero se está comportando el plan a un 107%. Las estadísticas del primer mes del año despejan cualquier duda sobre la utilidad de los amarillos en esta cruzada en que cada día se convierte trasladarse. Para disciplinar a choferes estatales escurridizos, la PNR y los diversos cuerpos de inspección, aunque con plantillas incompletas, se alían en las principales arterias. Y para. ¿Siempre paran? Siempre paran todos. ¿No han reportado ningún chofer? No, hasta ahora no han reportado ni. ¿Hay conformidad de las personas con el transporte? Claro, especial aquí está todo. Pero allí, donde no hay un ojo atento, muchos se hacen de la vista gorda. ¿Llevan rato aquí? Desde las 8 de la mañana. O sea, que llevan casi una hora. ¿Y hay carros estatales que paren aquí? Para nada. Aquí no para ningún carro estatal. Todo el paso es ir. ¿Están parando los choferes estatales? No. Para frenarlos una vez al mes, estas infracciones se incluyen en la agenda del Grupo Provincial de Enfrentamiento a las Ilegalidades, al que concurre el primer secretario del partido. Estamos teniendo en varios puntos de embarque de la ciudad, desplazamiento de las personas, 100, 150, 200 metros antes del punto de embarque. Y tenemos entonces choferes que paran en estos lugares para violentar y no parar en el punto de embarque. Nosotros no le aplicamos mucho a los choferes que no paran en los puntos. Entonces, se recogió el nombre, el organismo, y entonces se entrega aquí a la CAP, al vicepresidente que atiende a la actividad de transporte. Todos los viernes, en los partidos, en los comités municipales del partido, se hace entrega de las principales incidencias que ocurrieron en el territorio. En el mes de enero ha habido un rescarajamiento de la disciplina hacia ese sentido y hemos detectado un número de casos también importantes de choferes que no han agatado lo que en un inicio incluso dispuso la máxima dirección del país. ¿Y con los reincidentes? Los reincidentes no tienen aquí, a quien reincide un tipo de situación de esta, necesariamente va a tener que recesar su relación laboral. Un breve recorrido por la ciudad reveló en apenas dos horas que aún viajar llenos o vacíos para muchos no es un dilema de conciencia. Se les retiran los documentos y después se aperciben allá en la unidad de nosotros. 113-2500. ¿Habitualmente paran? No, 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 no. Ellos casualmente están parando hoy porque estamos nosotros aquí. Si no, ellos nos van. ¿De la agropecuaria? ¿Por qué le dijo que no había parado? Porque dice que estaba la Huawei. La razón concreta es que no la vio usted. Esta es la situación actual del transporte urbano en Cienfuegos. De 48 equipos disponibles habitualmente, hoy solo están en circulación 27. La causa es la baja disponibilidad de combustible que alcanza apenas a la mitad de lo que se necesita. Sin embargo, muchos coferes estatales continúan haciendo caso omiso de la necesidad de sus coterráneos porque para ellos tal vez el deber y la contingencia ya han terminado. Desde Cienfuegos, Inmari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.